Buenos días Este lunes le presentaremos los parámetros y las prohibiciones que rigen dentro de la campaña electoral Y tendremos más detalles sobre la detención de un militar por la desaparición de una ciudadana paraguaya Aprenda cómo reprender a su niño sin causarle daños físicos ni psicológicos Todos los goles de la cuarta fecha de la división profesional No se lo pierda, este lunes haremos una creme brûlée Humor Y en la cocina Mucho sabor Diversión Entretenimiento Y todas las noticias ¡En el día! ¡Gracias!